Dos seres que se aman y que se han querido Se echan al olvido por un nuevo amor Recuerdas el sitio, sitio encantador Donde acariciaste tu primer amor Cuando yo me vaya, yo no soy ingrato Te doy mi retrato en prueba de amor Música Porque no encontraron su primer amor Música Adiós para siempre, para siempre adiós Cuando nos veremos, juntitos los dos Música 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 Música